Este vehículo que ven en imágenes fue quemado en la madrugada de este jueves en la calle Cuenca, en su intersección con la calle La Fermina, en pleno centro de Santa Coloma. Así se encontraba esta misma mañana en un episodio que desde la policía se considera no fortuito. Existe un elemento clarificador y es que, como verán, en estos planos, las cuatro ruedas del vehículo fueron rociadas con gasolina para acelerar el fuego, buscando en los neumáticos un foco incendiario. Y existe otro elemento que corrobora esta hipótesis de que el incendio fue provocado, porque, en la mayoría de los casos, estos coches antiguos de gasolina es prácticamente imposible que comiencen a arder por la parte de atrás. La policía, además, investiga si existe conexión entre este suceso y uno que se produjo en condiciones similares en la calle El Vicente, que se ubica a pocos metros de la ubicación de esta última quema de vehículos.